qué tal gente bienvenidos a flipet56 que vamos a jugar en Roger company en modo asalto antes que nada agradezco mucho los que están aquí y los que están visitando ahorita si son nuevos también bienvenidos ya saben que yo siempre estaré en sus corazones equidad en el juego no en otra cosa no esa no así que anterior vídeo pues dije que iba a hacer el segundo vídeo para que avancemos poco a poquito este jueguito pero por lo visto hay como que tarda un poquito para buscar pero el juego está divertido allá ya comenzamos uniéndome con una partida y como le digo este poquito es nuevo para el canal ya que no he jugado este modo de juego es muy distinto comparando fortnite book fifa y todo eso son diferentes modos de combates el apps legend también está bueno pero me gusta más el paladins de paladins pues sí también voy a hacer gameplays con ese jueguito y así bueno gente vamos a empezar estamos en Italia y pues voy a hacer todo lo posible para ganar vale pero está formando el equipo puede ser moderazo si en monedasso soy yo x d este moedasso cuando está Dúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú voy a ir con la chica a la bestia si están fuertes estos chavos pero puedo revivir es lo bueno como el otro modo no se puede revivir y no me reviven no puede ser, el asalto es más agresivo por lo visto porque el otro modo es más tranquilo mira como puede ser soy yo o tengo que mejorar el arma para que sea más fuerte mira quien tan rápido me puede matar aquí como mejor el arma a ver quiero mejorar el arma que como que está más difícil en el asalto porque el anterior está más tranquilo y podemos jugar más y más el arma no 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 oh bueno el colis muy coolish oh yeah así vamos, let's go oooooh si, 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 si si, 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 si si, 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 si ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Fuera de estar aquí! ¡Hajaja! ¡Uhuhu! No pues si tengo un día de suerte en esta partida de roger company porque no hay perdido vale gente espero que les gustó denle like compartir mi amigo ya saben suscribanse y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo mío y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo hasta luego cuídense mucho bye bye un abrazo chicos y chicos y hasta luego